Gracias por continuar con nosotros aquí en Hola Honduras después de esta hora de diálogo de impacto donde estuvimos muy bien acompañados con el embajador de Francia Cédric Prieto y también con Alejandro Romero y Yulimar Ávila quien es nuestra representante una de las tres atletas que estará en los Juegos Olímpicos en busca de una medalla de oro Bueno, nosotros continuamos con más información recordándole usted totalmente en vivo a través de las diferentes plataformas digitales como www.btv.com.hn y en Acción Radio Le doy la bienvenida a nuestros compañeros reporteros quienes nos van a estar acompañando durante toda esta jornada informativa Aquí en la capital se encuentran la periodista Gabriela Plata y en la zona norte del país, Cintia López El objetivo principal de las cooperativas es poder ayudar a las personas con las necesidades que ellos tienen y el objetivo internacional es construir un mundo mejor Ha tenido bien recibirle, atenderle y escucharle conforme a las necesidades que el padre y su comunidad plantean en pro de mejorar las condiciones de vida de su municipio y particularmente de esta comunidad Iniciamos con toda la información En el marco de la Secretaría Internacional de las Cooperativas En Honduras el sector financiero se ha convertido en el pilar fundamental para el financiamiento de la economía informal del país Esta año se celebra el Día Internacional de las Cooperativas Sector financiero que tiene como fin primordial mejorar la calidad de vida de las personas con equidad de género y así lograr un mundo mejor Bueno, el objetivo principal de las cooperativas es poder ayudar a las personas con las necesidades que ellos tienen Y el objetivo internacional es construir un mundo mejor, ¿verdad? Para la sociedad, ¿verdad? Para la sociedad donde las personas tengan las oportunidades de poder crecer, de ser capacitados, de ser personas de bien Emprendedoras para que así ellos puedan contratar más personas en sus negocios y así poder ir creciendo en la sociedad En Honduras las cooperativas se han convertido en la tabla de salvación para las MIPIMES Que no logran financiamiento con la banca tradicional El sector de las cooperativas es una opción en el tema financiero de ahorro y créditos, ¿verdad? Para la ciudadanía al enfocarse en un segmento de la población que está más asociado a un segmento de microproductores, ¿verdad? De pequeños productores a un poco más al comercio informal En este sentido los datos nos indican que en Honduras para el 2023, por ejemplo, había más de 1.200 cooperativas, ¿verdad? Prestando servicios registradas oficialmente, concentrándose en Francisco Morazán, Cortés y Lloro En el país las cooperativas de ahorro y crédito se han fortalecido y han tenido un crecimiento sostenible Hasta el punto que ya manejan más de 70 mil millones de lempiras Pues fíjese que el sector cooperativista en millones de lempiras En la última, dato estadístico, tenemos aproximadamente más de 70 mil millones de lempiras En todo lo que es el sistema, más que todo cooperativo de ahorro y crédito Más las otras empresas productivas que son los cafetaleros, son los transportistas, son los productores, agrícolas y los emprendedores Entonces existe ese tipo de estadístico que no lo tenemos Pero sí, ahorita ha crecido grandemente el modelo cooperativo a nivel solo de Honduras Con más de 70 mil millones de lempiras que manejan las cooperativas A nivel internacional, las cooperativas nacieron en 1844 con la revolución industrial Cuando 28 trabajadores crearon la cooperativa Sociedad Equitativa Pioneros de Rochdel En Honduras, la primera cooperativa nació en 1876 en Marcar a la Paz Cuando una mujer hacendada constituyó la cooperativa Sociedad de Ladinos En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Turón Cambiamos de información y representantes de la vía campesina Denuncian que las mujeres en las zonas rurales están emigrando por las malas condiciones de vida Asegurando que son las principales en sufrir violencia Por lo que la población de las áreas rurales han disminuido considerablemente Especialmente muchas mujeres han estado emigrando Ha reducido la población rural en este país Éramos casi el 50%, ahora somos apenas el 46% Yo creo que ese es un mensaje de alarma Que la población campesina e indígena está emigrando por falta de condiciones de vida De vivir, dignificar su vida en este país Yo creo que necesitamos mejores condiciones de vida Pero yo como digo, verdad, tanto año que doy seguimiento a las políticas Ocho de la mañana, ocho minutos Y cada viernes le damos a conocer el precio de los combustibles Ya que muchas veces tienen un cambio Hacemos un contacto con la periodista Gabriela Plata Para conocer si se presentará un aumento O tal vez una disminución en el precio de los carburantes Muy buenos días Gabriela Continuamos con usted para que nos brinde más detalles A esta hora de la mañana Me encuentro en compañía de Carlos Pozas Quien es director de hidrocarburos Para brindarnos detalles Y es que todos los combustibles Van a aumentar de precio la próxima semana Subirán Un saludo a todos los que nos ven A esta hora del día por este medio Sí, lamentablemente tenemos la noticia que da a la población Que todos los derivados del petróleo Van a tener incrementos de precios Son incrementos moderados Todos menores de una empira Pero igual es una noticia Que no deja de ser mala para la población Producto de lo que significa el combustible en la vida nacional Pero esto tiene su explicación en dos fenómenos Primero, el verano en Estados Unidos hace que haya una alta demanda de gasolinas Producto de los desplazamientos masivos que hay Por los días festivos y por las vacaciones que se dan en estas fechas Y recordemos que Estados Unidos marca la demanda Del consumo de combustibles en todo el continente americano Ellos consumen más del 85% de todos los combustibles de la región Y es por ello que cuando hay una alta demanda ya nos afecta a todos los países Que somos 100% importadores y que recibimos precisamente de esa zona del mundo Nuestros productos Y en esa configuración de producción paradójicamente Hay menos producción de diésel y eso hace que también se vean Algunos incrementos aislados de este producto La estructura de precios va a quedar de la siguiente manera La gasolina superior va a tener un aumento de 66 centavos por galón Un nuevo precio de 106 lempiras con 9 centavos La gasolina regular un aumento de 63 centavos por galón Para un nuevo precio de 92 lempiras con 8 centavos Y el diésel un aumento de 84 centavos por galón Para un nuevo precio de 89 lempiras con 31 centavos Carlos, esa tendencia se podría mantenerse próximos a esta semana Al concluirse o como usted mira el panorama en torno al mismo El escenario normal durante el verano en Estados Unidos Es que las gasolinas tienen tendencias al alza de precios Por la alta demanda que observan Y el diésel eventualmente en el corto plazo Podemos ver que se va estabilizando y aún bajando de precios Es el comportamiento estadístico normal Producto de la estación climática de verano Que ellos están observando en este momento El año pasado aún en el verano En la mitad del mismo observamos una caída de todos los productos Y esto ojalá que se pueda repetir este fenómeno nuevamente Y más considerando que el contexto político en Estados Unidos Obliga a los gobiernos allá a tomar medidas Que de alguna manera les puedan favorecer En sus aspiraciones políticas Esperamos que esta coyuntura pueda ser favorable para nosotros Muchas gracias a las declaraciones por parte del director de Hidrocarburos Carlos Posa Brindándonos detalles acerca del aumento de todos los combustibles Que se suscitarán durante la próxima semana Con este informe yo regreso con ustedes hasta el estudio principal Gracias a la periodista Gabriela Plata por este informe Bueno como lo mencionan ya las autoridades Se presentará un incremento en el precio de los carburantes A partir del lunes a las 6 de la mañana Nosotros continuamos con más información Y cada viernes también le damos a conocer El precio de muchos de los productos de la canasta básica Nos trasladamos hacia la Feria del Pueblo Con el periodista Luis Durón Para conocer si se presenta algún incremento en los productos Buenas tardes Luis Buenos días Luis Continuamos con usted Para que nos dé a conocer Ya el precio de las verduras Precisamente ahí en la Feria del Pueblo Si se presenta algún incremento Así es Muy buenos días Katherine Y amigos que nos ven a través de Hola Honduras Solo déjeme decirles que en el tema de los huevos Hay una promoción bastante interesante Aquí en la Feria del Pueblo Donde por 100 lempiras se lleva dos cartones Y aquí está Don Quique para que nos dé más detalle Don Quique es una buena promoción esa Si es una buena promoción Tomando en cuenta pues que Ya en la calle ya están cantando Alza al producto No sea una alza muy drástica Pero la realidad es que si se está operando Bajo precios de costo de producción Y por lo menos pues va a haber un alivio Tanto para el consumidor como para el productor Ahora, ¿Cómo está el cartón de huevos? Los cartones de huevos aquí A 75 lempiras lo tenemos Y los de dos cartones de porción lempiras ¿Cuáles son? Aquí está este Es un huevo pequeño pero está muy bonito Muy buen tamaño ¿Y esto le sirve a la familia? Hay dos cartones de porción lempiras ya Claro, están las opciones ¿Verdad? Ya la gente no puede No viene a un solo precio Que hay opciones de tamaño y de precio ¿Y usted decía que ya hay movimientos De que hay alzas en estos productos? Sí, bueno, muchas empresas Varias empresas a partir de hoy Ya salieron a otro precio ¿Verdad? Como le digo No son precios que asusten a la población Pero sí los invitamos a que se evoquen A la roferia del pueblo Ya que aquí pues mantenemos precios Bastante cómodos para el consumidor final Gracias Don Quique Bueno, ya han escuchado ustedes Esta promoción pero ya hay movimiento En los precios de los huevos ¿Sabe que a partir de lunes Podría tener unos incrementos? Y ahora sí De las verduras que usted manifestaba Catherine La papa y el tomate están bastante altos Han subido entre dos y tres lepiras El problema también es que Las verduras están caras Don Oscar Así es, muy buenos días amigos No es, ahorita pues Lo que es el rubro de frutas y verduras Es un rubro bastante frágil pues Y está la intemperia Y aparte de eso Son varios factores Nosotros en el campo Nos hemos quedado sin mano de obra Todo el mundo ha emigrado Entonces hay poca producción Es una de las razones principales Por el cual Este producto Hoy en día se encuentran bastantes caros Por ejemplo El tomate en nuestra feria Lo tenemos a 15 lempiras Que en algunos lugares Se cotiza hasta 20, 25 La papa Igual la 25 lempiras a la libra Cebolla 25 Zanahoria 15 Y así pues todo lo que es Las hortalizas Ahorita se encuentran bastante caras La cebolla que siempre ha tenido problemas ¿Cómo ha estado la cebolla? Hoy está 25 lempiras a la libra La blanca y 30 Lo que es la roja O sea, está un poquito cara Así está bastante Para otros Tiempos Está bastante cara Ahora, don Oscar ¿Y esto se debe a que Se tardó mucho el invierno en llegar? Como le decía Son bastantes factores Uno es eso Pues que El verano se extendió Luego ahorita Ha caído Bastante Entonces se ha dañado Cierta producción Y como le decía Uno de los factores más principales Es la falta de mano de obra En el campo Gracias, don Oscar Cerrato Presidente de la Feria De la Oroferia del Pueblo Como ven ustedes Hay bastante producto Hay producción Pero el problema es que Están elevados los precios A pesar de que hay estabilidad Pero el problema es que Los hondureños tienen que pagar Cada día más dinero Para poder comprar estos productos Y esto pues Sin duda que Los salarios se mantienen estáticos Y esto pone en aprietos El bolsillo de los hondureños Y el costo de vida Pues sin duda que Los afecta Al final de cada semana Cuando compran Sus productos alimenticios Compañeros Con este contacto Retorno nuevamente Con ustedes al estudio Gracias al periodista Luis Durón Por este amplio resumen Dándonos a conocer El precio De los diferentes Productos De la canasta básica Como se mencionaba También por parte De Adalí Dirías Trece productos Han presentado Un incremento Ya en estas semanas Bueno Nosotros cambiamos de información Y nos trasladamos A la zona norte del país Con la periodista Cintia López Ya que Bueno Se hace un llamado Por parte de la Cofraternidad Evangélica A los padres Para que ellos Ya puedan poner Un poco más de atención Ante tanta incidencia En la desaparición De niños Y también que forman Parte de las estructuras Criminales Pero que sea Cintia Quien nos brinde Las declaraciones Buenos días Compañeros en estudio Televidentes De Hola Honduras Así como lo apuntan Para hablar acerca del tema Me acompaña el Pastor Ángel Andrade De la Confraternidad Evangélica Pastor ¿Cómo ve usted Este tema De las desapariciones En Honduras De los menores Expuestos también A este mismo tema? Bueno Se han levantado Esas luces Que ya no son amarillas Son luces rojas Que significa Que hay un problema Grave En contra de la seguridad Recordemos que la seguridad De un país No solamente beneficia A los propios De esa nación Sino que crea Un ambiente Agradable Accesible Para la inversión Extranjera Esto Está mandando Una cortina Que no es Buena Para nuestro país Que Grupos delincuenciales O cualquier fuente Porque no hemos llegado A la fuente Este haciendo esto Creo que debería Tomar En consideración No solamente El gobierno Sino todas las fuerzas Porque lo que está sucediendo Nunca había sucedido En el país Esto ha sucedido En otros países Desgraciadamente Hemos traído Culturas negativas Y las hacemos nuestras No es posible Que estén Desapareciendo Cantidad de personas Y nadie Diga Absolutamente Nada Yo creo Que el principal Responsable De los niños Y niñas De los jóvenes Son los padres De familia Y por ahí Debemos comenzar Los padres La familia Somos responsables De lo que sucede Afuera de casa Las redes sociales Están haciendo Un impacto negativo En los niños En las niñas Y adolescentes ¿Por qué? Porque las redes sociales No deberían ser Para este tipo De personas Que adolecen Por eso se llama Adolescente Porque adolece De la madurez Necesaria Cuando nos Introducimos En las redes Sociales Estas personas Pueden ser De cualquier Aberración Mental Pedófilos O cualquier cosa Ingresan A la intimidad De la familia Ingresan A estos jóvenes Ofreciéndoles Algún producto Que es agradable A esta edad Yo creo Que los padres De familia Debemos dar Tiempo de calidad Debemos Formar A nuestros hijos En las escuelas En los colegios En la escolaridad Se enseña Se instruye Pero en la familia Se forma Debemos regresar A los principios Y valores Y debemos hacer Lo que sea necesario Por regresar A la seguridad De nuestra nación Se debe tener en cuenta Que la seguridad Y la buena convivencia No es solamente Responsabilidad De las autoridades Sino también De nosotros Como sociedad En primer lugar Es la familia La sociedad Siempre nosotros Cuando suceden Estos tipos de cosas Señalamos A los operadores Señalamos Al Estado Y es correcto Ellos tienen responsabilidad Pero más responsabilidad Que ellos Tenemos Las familias Tenemos los papás Las mamás La responsabilidad De formar A los hijos Hemos sacado A Dios De nuestros hogares Hemos visto Con indiferencia La formación De los hijos La Biblia dice Instruye al niño En su camino Y cuando fuere viejo No se apartara de él Muchísimas gracias Al Pastor Ángel Andrade Miembro de la Confraternidad Evangélica Escuchaba usted Sus valoraciones En torno a esta temática De inseguridad En cuanto a desapariciones Y también las incidencias Con los menores Lo que puede informar A esta hora Vuelvo con ustedes Al set principal De Hola Honduras Gracias Cintia Cambiamos de información Y después de ocho días El padre Leopoldo Serrano Culminó la meta De recorrer Más de 240 kilómetros Para reunirse Con las autoridades estatales Y darle esperanza A más de 300 familias Que lo perdieron todo Producto de los huracanes Eta e Iota En la aldea La Reina de Santa Bárbara Gabriela Plata Nos trae el siguiente informe Al menos ocho días pasaron Desde que el padre Leopoldo Serrano Decidió salir de San Pedro Sula Hasta Tegucigalpa Para emprender un viaje De más de 240 kilómetros Impulsado por el deseo De servir Y llevar esperanza A las familias De Aldea La Reina En Santa Bárbara Que producto De los huracanes Eta e Iota Lo perdieron todo Porque una gente muy buena Mira Tal vez tienen pecado Como los tengo yo A veces Ofenden Porque están desesperados Así es la gente pobre Hermanos Por eso que a veces Hay mucha violencia En Honduras Roban los pobres Porque tienen que defenderse Entonces Hay que comprender Pese a la lluvia El sol Y el quebrantamiento físico Serrano Tenía una sola idea En mente Provocar un impacto social En el país Que moviera los corazones De todos aquellos Que desean servir Y a su vez Hacer un llamado A las autoridades Para brindar apoyo A las más de 330 familias Afectadas No se ofendan Somos hondureños Todos somos hondureños El partido No es el que define El hondureño Sino que la bandera La bandera azul Y blanco Con cinco estrellas Es la que define A un hondureño Y primero hay que servir A los hondureños Con 59 años El padre serrano Nos ha dado Una lección de vida A todos los hondureños Cuando se trata De servir El despojarnos A nosotros mismos Será el reflejo Que la solidaridad No conoce fronteras Perdónenme Sordos Mudos Y ciegos Son ellos Porque no le transmiten La realidad Que está viviendo El país Ella no es una diosa Para que ella Pueda resolver Todos los problemas Es por eso Que en un gobierno Hay ministros Y si hay ministros Que llegan A tomarse fotografías A los proyectos Eso que se aparten ¿Verdad? Porque lo que andan buscando Es popularidad Protagonismo No, esos ministros Tienen que apartarlos Después de recorrer Diariamente 27 kilómetros Aproximadamente El feliz franciscano Culminó la meta Llegando hasta Casa Presidencial Donde en medio De regocijos Y aplausos Fue recibido Por las autoridades Estatales En cámara De Luis Sosa Les informó Gabriela Plata Gracias Gabriela Por prepararnos Esta nota Para conocer Todo el proceso Que ha realizado El padre Para llegar Hasta las autoridades Y es que La solicitud Que realizó El padre Leopoldo Serrano A la presidenta Xiomara Castro Ha sobrepasado Sus expectativas Así lo dieron A conocer Las autoridades De gobierno Luego de una reunión Con la presidenta Xiomara Castro Desde Casa de Gobierno Se ha mencionado Que brindarán Todo el apoyo Al padre Leopoldo Serrano Así como A los más De mil Ciudadanos Que se vieron Afectados Por las tormentas Tropicales Eta e Iota Este día La presidenta Ha tenido bien Recibirle Atenderle Y escucharle Conforme a las necesidades Que el padre Y su comunidad Plantean En pro De mejorar Las condiciones De vida De su municipio Y particularmente De esta comunidad Que ha sido Tan afectada La cual Algunos la conocen Con el nombre De la reina Y otros también La conocen Como San Francisco De Asís La reunión Entre la señora Presidenta De la república Y el sacerdote Leopoldo Serrano Que nos visita De la comunidad De Macuelizo Y quien ha hecho Un esfuerzo Bastante significativo Para poder Realmente Apoyar Aquellas comunidades Que todavía Sufren Los efectos Del fenómeno Natural Eta e Iota Que impactó Negativamente Nuestro país El padre Leopoldo Serrano Se ha mostrado Complacido Con la decisión Por parte De la presidenta Xiomara Castro En donde ha mencionado Que las expectativas Que él traía Han sido Sobrepasadas Por parte De autoridades De gobierno Yo creo que Llevo más De lo que yo Venía A recordar Voy Muy alegre Muy complacido Le voy a decir Que me levanté Con una tristeza Solo dormí Una hora y media No por los dolores Sino por la preocupación De lo que pasaría hoy Pero voy más Que complacido No lo puedo creer Se los digo No lo puedo creer Lo que pasó En la reunión Que tuvimos Tenemos una gran presidenta Ustedes son testigos Que se los dije En el camino Respeto La presidenta Y ahora La voy a respetar Más todavía Confío En la sinceridad De ella Le hice algunas Preguntas Personales En secreto Sí Y me la respondió Correctamente Son más De mil pobladores Los que se han visto Afectados Por las tormentas Tropicales Eta e Iota Pero a partir De la fecha Las autoridades De gobierno Mencionan Que darán Todo el apoyo Necesario Para que las condiciones De vida De estos Hondureños Vayan a mejor Con cámaras De Jesús Sánchez Les informa César Eucera Nos vamos a una pausa Pero a regresar En Hola Honduras Mujer resulta Gravemente herida Luego de ser atacada Por un tiburón En una playa Boca Éc Research En Chegue Comaban Obviamente есc En Lime Un B F G Ver Util 8 de la mañana, 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros en No La Honduras y le traemos buenas noticias. Y es que llega la nueva temporada Descontrol Digital. Todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por BTV. Presentado por Claro. Contrata a Claro TV Plus por 36 dólares al mes. Recibí 100 megas, dos cajas digitales, Paramount incluido en Claro Video y mucho más. Llamando al 2205-3333 o en Tiendas Claro. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! Y hoy viernes el huracán Beryl ingresará a la península de Yucatán en hora de la madrugada. La circulación asociada a este ciclón transportará humedad del océano Pacífico, produciendo precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica en la mayor parte del país. Los mayores acumulados sobre el sector del suroccidente, sur y suroriente y centro, especialmente por la tarde y noche. El oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies, máximo hasta 6 pies sobre Isla de la Bahía y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Continuamos con más información y el gestor de proyectos de la delegación de la Unión Europea en Honduras. Fernando Cáceres recalcó que supervisaron la construcción de más de 80 obras de infraestructura y cuatro sistemas de alerta y alarma temprana en los municipios de Potreríos y Villanueva Cortés. Por eso ambos municipios han beneficiado a más de 220 mil personas capacitando en gestión de riesgo. Y es que una situación caótica comienza a registrarse en San Pedro Sula producto de las lluvias, los deslizamientos en las zonas vulnerables, el incremento de casos de dengue, por lo que los criaderos de Zancudo han ido afectando más a la población, más en esta temporada de lluvias muchas personas han sido afectadas a causa del dengue. San Pedro Sula comienza a sufrir los daños provocados por las fuertes lluvias mismas que están dejando calles abnegadas, deslizamientos y derrumbes. Mire, desbordamiento lo que podemos tener es descorrientía rápida de quebradas y más que todo nos preocupa a nosotros el tema de saturación de suelos, porque ya se han hecho unas revisiones en las partes altas de Villanueva, Choloma, San Pedro Sula, las zonas altas y tenemos un 60% de saturación. Así que muy pendientes las comunidades que tienen esos hogares en zonas altas, ya que podríamos tener algún tipo de deslizamiento. Días largos de lluvias podrían provocar colapso en hospitales de San Pedro Sula debido al incremento de casos por dengue. A mí me preocupa mucho, ¿verdad? Porque con un poquito de lluvia estamos con un montón de pacientes. Obviamente al aumentar el número de lluvias, el número de días con lluvias, van a aumentar más los pacientes. Ahorita en Villanueva, Poteríos, en Santa Cruz de Villanueva son los picos más altos y Choloma. La Municipalidad de San Pedro Sula ha habilitado varios albergues que servirán de refugio a familias downificadas. Los albergues en caso de inundaciones ya están listos en el municipio de San Pedro Sula. Primero los complejos municipales, que es el complejo municipal olímpico y también el gimnasio municipal ubicado en el Boulevard del Sur. Y el alcalde también ha instruido a la Gerencia de Ambiente para poder evacuar cualquier emergencia de caída de árboles, poda de árboles en diferentes sitios del municipio de San Pedro Sula. COPECO ha declarado alierta verde a todo el país e insta a la población de la zona norte de Honduras mantenerse atentos y precavidos, ya que los daños por lluvias son inevitables. Informo para ustedes, Mariela Manzanares. Y le damos a conocer que una mujer fue atacada por un tiburón mientras nadaba en una playa de la Isla del Padre en Texas, Estados Unidos. Servicios de emergencia atendieron a la mujer en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital. De acuerdo con medios locales, las autoridades costeras aconsejaron a los visitantes evitar el agua tras los ataques y abastecimiento de tiburones. Continuamos con temas de salud y es que Honduras registra más de 50 mil casos de dengue a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud han manifestado que los casos han cesado. Por su parte, médicos aseguran que no han visto una mejoría en los hospitales del país. Ante los cuestionamientos de los médicos sobre los elevados casos de dengue, Carla Paredes, ministra de la Secretaría de Salud, manifiesta que han logrado disminuir los casos de esta enfermedad debido a que se han implementado más centros asistenciales como los triajes. Que pudimos evitar. Estamos, esta semana hay una tendencia muy, muy evidente a la baja en el tema de muertes y en los hospitales hay una contención también. Estamos analizando si es por los centros de trias que se han creado o si es porque de verdad ya vamos en el proceso de control de la misma. Por otra parte, la diputada Suyapa Figueroa, coordinadora de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, sostiene que no ha percibido mejoras en la situación del dengue, indicando que persisten desafíos por parte de la CESAL para el control de esta enfermedad. Pues nosotros no hemos visto que ha bajado la cantidad de pacientes en las emergencias. Nosotros hemos visto una gran cantidad de pacientes que siguen llegando a las salas de emergencias de todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, por dengue. Es importante decirlo que las lluvias han traído mayor crecimiento de criaderos de zancudo y obviamente esto se puede convertir en una situación todavía más difícil de la que ya es. Asimismo, Zahid Norales, portavoz del Hospital Escuela, manifiesta que a pesar de una disminución previa en los casos, se reporta un reciente incremento de 78 casos nuevos y 10 fallecimientos en tan solo una semana, instando a la población a mantener las medidas preventivas. Este centro asistencial, hoy tenemos 78 pacientes hospitalizados, de ellos, escuche bien, 55 son pacientes pediátricos, es decir, son pacientes menores de 18 años. Así que nuevamente, este centro asistencial le dice, padre, madre de familia, por favor, evitar el contagio de esta enfermedad un fin de semana. En lo que va del año, se registran 180 muertes por dengue. Asimismo, médicos aseguran que se atienden entre 5.000 a 8.000 personas por esta enfermedad, exhortando a la población a que acude al médico si presenta algún síntoma. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y economistas del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras le recomiendan a las autoridades del Banco Central tomar medidas que eviten que las reservas internacionales continúen cayendo, ya que podrían ser peligrosos para la economía del país. El nivel de reservas internacionales del país continúan cayendo. En los últimos dos años, la reducción de las divisas son de un 18%. Los economistas aseguran que esta sensible rebaja se debe a las importaciones que realizaron los diferentes sectores productivos. Al 2 de julio del presente año, el saldo de las reservas internacionales netas es de 6.930 millones, con una pérdida de alrededor de 626 millones en lo que va del año. Esto sumado a los 865 millones que se perdieron en el 2023, estamos hablando de una pérdida en 18 meses de alrededor de 1.500 millones de dólares. Los economistas del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras aseguran que las reservas internacionales ya han caído a un nivel menor que lo proyectado en el programa monetario 2024-2025. Ahí se habla de cinco meses, actualmente estamos en cuatro meses, quiere decir que ya estamos abajo de eso que se establecía en el programa monetario. Y también es importante decirlo, el mínimo de referencia que podemos tener es 3.5 meses. Entonces, si nosotros nos vamos a que en lo que va del año se han gastado una buena cantidad de reservas, digamos la tendencia es que posiblemente en los próximos meses nosotros estemos ya en ese mínimo. Por lo tanto, aquí el llamado es a las autoridades que tomen las decisiones en el sentido de qué es lo que se debe hacer para cambiar esa tendencia en términos de las reservas internacionales. Algunos entendidos en la materia económica aseguran que es necesario que las autoridades que manejan la política monetaria ya comiencen a tomar medidas que fortalezcan las reservas internacionales, como restringir la importación de productos no esenciales. Si se sigue agravando esta situación, lo que es aplicar políticas proteccionistas, no quiere decir que limitar la importación de productos o poner aranceles a los productos importados que no sean esenciales. De esta manera vamos a potenciar lo que es el consumo y la producción de los productos de Honduras, y de esta manera vamos a ayudar a revertir ese déficit en la balanza comercial que tenemos, que constantemente es deficitario. Las reservas internacionales son el colchón que un país debe tener para garantizar las importaciones de medicinas, combustibles, alimentos, entre otros, para tres meses en un momento de crisis económica nacional o mundial. En la actualidad, Honduras cuenta con los dólares para cubrir las importaciones de 4.4 meses, cuando en el 2022 las reservas cubrían 7.5 meses de importaciones. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. 8 de la mañana, 42 minutos, nos trasladamos hacia San Pedro Sula, ya que un grupo de desconocidos dejaron múltiples carteles en protesta. ¿Qué dicen estos carteles? Hacemos un enlace con Cintia López, que nos brinda los detalles. Así es, muchas gracias. Ubicados en este momento en el Monumento a la Madre, donde personas bajo el anonimato han venido a dejar múltiples carteles a este redondel importantísimo de la ciudad de San Pedro Sula. Sí al plebiscito, sí a la SISI, dice uno de ellos. Por acá también hay otros carteles más, donde dice, si no sabes en qué dirección se afloja o aprieta un tornillo, recuerda, la derecha oprime, la izquierda libera, dice uno de estos carteles, que pues personas desconocidas han venido a dejar aquí, dice, Gran Coalición Reserva Moral de Honduras. Entre otro de los carteles también se puede leer, si los poderes estamos distraídos, si los pobres estamos distraídos, los ricos no tienen nada que temer. Es otro de los carteles que pues está llamando la atención de todos los conductores en este sector. Dice respeto a los derechos humanos y constitucional, dice otro de los carteles por acá. Dice también prisión para los corruptos, fiscales y jueces. Hagan su trabajo, el pueblo se lo exigimos. Necesitamos verdaderos periodistas que no se acomoden a los gobiernos, dice otro de los carteles, imagínense. Hasta para los periodistas han dejado pues algunos mensajes aquí. No, hasta el momento nadie se ha atribuido esta acción, dice otro de los carteles. Tenemos que darle vida al pensamiento estéril y ya pues para finalizar, dice uno de ellos, justicia para los mártires, no más violación a la Constitución. Y dice Movimiento Reserva Moral de Honduras. Aparentemente este es el movimiento que se está atribuyendo estos carteles que han sido colocados aquí en prácticamente todo el redondel de el Monumento a la Madre en San Pedro Sula. Es parte de algunas protestas o algunas exigencias de los movimientos en la población sanpedrana. Sin embargo, pues no hay ninguna persona pues haciendo acción de protesta en esta zona. Sin embargo, los carteles están llamando la atención de todos los conductores porque por aquí se mueve gran parte de la afluencia vehicular de la ciudad de San Pedro Sula. Y pues esto ya se está volviendo viral en redes sociales, la gente comentando acerca de estos carteles que han sido dejados aquí por, pues aparentemente, el movimiento Reserva Moral de Honduras. Esto es lo que puede informar desde la ciudad de San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes al set principal. A regresar de la pausa le daremos a conocer cómo celebró Estados Unidos su 248 años de independencia. ¡Gracias! 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 Y agentes de investigación le dieron arresto a un individuo por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego de fabricación casera. La detención se realizó en el municipio de San Andrés, departamento de Lempira. Se trata de un agricultor de 23 años. Como evidencia constitutiva del delito, se le decomisó un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, conteniendo en su interior un cartucho sin percutir. Y agentes policiales capturaron a dos miembros de una familia y un amigo por la supuesta agresión sexual contra una menor de edad en la aldea El Carpintero, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Los sospechosos identificados como un adulto mayor de 73 años, un guardia de seguridad de 38 años y el tercer sospechoso de oficio guarda, guardaparques de 25 años. Por lo anterior a estos individuos, se les ejecutó una orden de captura pendiente emitida por las autoridades del juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa. Y en temas internacionales le damos a conocer que en Nicaragua se transmitirán más contenidos televisivos y radiales de China, tras un acuerdo entre Pekín y Managua. Los expertos lo atribuyen a una apuesta del gobierno para aumentar la propaganda china como un modelo político para Nicaragua. Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa. Los medios gubernamentales de Nicaragua empezarán a transmitir más programas de radio y televisión de China, luego de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular de China y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua. Estamos seguros que con estos pasos fortalecemos nuestro trabajo en la comunicación comprometida con la verdad, la comunicación para la defensa de la patria, la comunicación para el bienestar, el desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos. Expertos cuestionan la presencia de China en los medios de comunicación oficialistas, al considerar que se busca fortalecer la propaganda tanto del sistema político chino como el nicaragüense. Se van a transmitir programas de televisión de uno y otro lado, eso uno podría deducir que se trata de exponer a la gente a más propaganda, propaganda de China aquí. Eso es lo que aspira el régimen, aspira un silencio, digamos, informativo. Además de difundir más programas del gigante asiático, China empezó a asesorar al gobierno de Nicaragua en temas de seguridad, algo que preocupa al gremio de periodistas independientes. Básicamente lo que creemos que esto refleja es más persecución a la prensa independiente, inseguridad para medios digitales, por supuesto. En Nicaragua, más de 50 medios han sido cerrados por el Estado, provocando el exilio de más de 250 periodistas, según la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. Donaldo Hernández, Voz de América. Y siempre en temas internacionales, Estados Unidos cumplió 240 años este 4 de julio. En su día de la independencia, como es tradición en la capital del país, hay celebraciones con toneladas de fuegos artificiales, conciertos gratuitos, eventos históricos y desfiles. A continuación le damos a conocer los detalles. Bajo un sol de justicia y temperaturas que sobrepasan los 30 grados, Estados Unidos celebra este 4 de julio su cumpleaños 248. Y es en el National Mall donde acuden miles de personas para presenciar conciertos gratuitos, eventos históricos o desfiles como este en la Constitution Avenue. Soy de Venezuela y había visto antes el desfile en televisión y es muy hermoso estar aquí y compartir esta alegría que invade a todos los americanos. Una celebración en la que no faltan cabalgatas, ritmos y bailes con mucho sabor latino. Es muy colorido, es la fraternidad, la familiaridad y la libertad de este país que se siente en todos sus habitantes. Latinoamericanos como la sabadoreña Raquel Fuentes también celebran haberse convertido en ciudadanos estadounidenses. Quería disfrutar con mi familia, enseñarles a mis niños lo que es la independencia del país de nosotros. Entonces es bien maravilloso enseñarles a ellos. Celebraciones que empezaron desde bien temprano con ensayos en el National Mall. Este es también uno de los lugares predilectos para disfrutar del momento más destacado de la jornada a los fuegos artificiales con los que se pone el broche de oro al 4 de julio. Carolina Valladares, Bodeamérica, Washington. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Les agradecemos su sintonía pendiente del noticiero meridiano en punto de la una de la tarde. Quedan con café caliente, que tengan un lindo día. Comienza el día informándote Lo más actual es también TV Con lo último del acontecer en el país Lo más importante de las noticias está aquí Hola Honduras Somos contactos en vivo, el clima, el tráfico Del sur al norte, del oriente al atlántico Hola Honduras Minutos, minutos, salud y política Educación, información más verídica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!